This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Y va a depender dinero Y pa hecho de extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Y va a depender dinero Y pa hecho de extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista, luz con fly La rosalía, man, y sé que lulco va No te lo digo porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si tú te ves, tengo claro que es mi culpa Como Canelo, el nero y nada me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm About the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Y va a depender dinero Y pa hecho de extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Todas las noches rompemos Todas las noches rompemos This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Y va a depender dinero Y va a depender dinero Y va a depender de extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Gonna be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Two-clock I get around like a merry-gold Rooftop I am on top of the pedestal Rooftop I am so sick I need medical Rooftop I learned that shit down in Mexico I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel Doin' it, prove I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on that fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Don't stop Don't need to speak to no therapist No stop Keepin' it movin' the narrative Do it like poop There it is This is the rhythm Rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We back up in the dinero We walk into the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Baby, the night's like fuego Baby, the night's like fuego We walk into the extremo, 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 extremo Ritmo You like that space?